Muchas gracias compañeros de los estudios principales de Canal 6 Internacional, el canal del pueblo hondureño. En esta hora del día estamos completamente en vivo desde el río Mejocote. En horas de ayer el joven Wilson Serrano andaba bañando en las playas de este famoso río Mejocote y desapareció. No se sabía si estaba ahogado o estaba en algún otro lugar. Gracias al cuerpo de bomberos y personas de este lugar que ayudaron al rescate, pues este día se ha sacado ahogado el cuerpo de estas playas del río Mejocote. Usted tenía 17 años de edad, es originario de San Manuel Lempira, pero trabajaba acá en esta ciudad de Gracias Lempira. Muy lamentable por los familiares que se encuentran en este lugar. El cuerpo de bomberos hizo un llamado a toda la población a tener mucho cuidado. En esta época veraniega, si usted va a salir a alguna playa y no sabe nadar, pues austéngase de meterse. Con este informe completamente en vivo desde el río Mejocote de Gracias Lempira, yo regreso a estudios principales de Noticias Noticei, Canal 6 Internacional. Les informó Gerson Lara. Gracias por ver el video.